¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a jugadas cuando los profesionales están a uno de vida Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Tengo ganas de ver este vídeo porque a uno de vida te vas a hacer una ronda Para que veáis que aunque estéis a uno de vida todo es posible Así que vamos al lío Vamos a ver de lo que es capaz Monesi Porque lo he dicho Bueno, Blade está claro, una bala de scout en el pechito Pero él te la mete en la cabeza ¡Cuidado que te caes Monesi! ¡Cuidado! Bien Hay que hablar de la mentalidad de los jugadores profesionales Que a uno de vida tenga los huevos de asomar así Vamos al lío, vamos a seguir ¿Esta jugada de Rain fue a uno de vida? No sé si fue el último duelo Esta es una jugada muy top de Rain Creo que es una de sus mejores jugadas Es que fijaros ¡Ah! Este le deja a uno de vida, cabrón Fue loco, eh ¡Ay! Cuidado ¡Cuidado que te quemas Rain! Es el mejor camino del mundo ¡Ay! ¿Esta de Machis también es a uno? Esta de Machis es a uno, cabrón ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! ¡Ah, jugadón! ¡Fácil! Se hace eso Se queda así ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Esta de Sippes también es muy conocida! ¡Esta de Sippes es muy, muy conocida! Y claro, tiene la Bombay Y él se le juega ¡Uno, Fagiel! ¡Este es muy bueno! Uno para tres Pero se hace a dos, a uno de vida Y a la gente flipando Diciendo, ¡qué listo es! Vale O sea, se está bien Y no me la conocía Pero esa parte va como lagueada, ¿no? ¡Hostia puta! ¿Se va a hacer esta play? ¿De verdad? A ver, tiene un defuse y un smoke Es lo que está diciendo el pibe A ver No creo que la defuse, ¿no? Es que no puede Es que no puede Tenía que hacerle el duelo ¡Qué loco, eh! ¡Copa de Brasil! ¡Siu! Madre mía ¡Tú hubieran que hagan ese partido! Porque ahí como te levantas Vale Bueno, Kito No hemos visto mucho No nos vamos a engañar Pero ahí queda esa pedazo de play ¡Ay, está mal cuerdo! Se queda Se queda ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero la reacción de Fijaros ahí Es un jugador muy joven Y dudo que lo haga ahora Pero la reacción de Sip Es de quitarse los cascos Mirar a otro lado Esa carga Le tuvo que matar, eh Estamos sinceros O sea Fue un error durísimo Pero, o sea Ahí hay que decirle Venga, no pasa nada Ha sido Mala suerte Y ya está Por cierto El AK invisible, ¿no? El AK invisible Te he sacado el cuchillo Porque me lo dice ahí En la imagen Vamos a ver Tiene el humo Y se lo hace Buena joderra, sí Hay que reconocer Lo que aquí se le ha sacado A uno de vida A ver qué puede hacer Hace el refrag Fijaros, eh A uno de vida Y hace el refrag El primero Y coge el Algulo que estaba El Elise, tío Qué rápido se está moviendo Qué rápido se está moviendo, tío Qué bien se ha movido Qué bien se ha movido Durante toda la ronda, tío Ok Muy bien Muy bien Estoy oyendo la rotada Ahí lo tiene Dice que esto va a ir A los libros de historia Espero que esto os motiva Mucho a vosotros, eh Espero de corazón Que lo haga Muy bien Vale Duprii Esta no me la Esta no me Me he acordado de ella Ahí en esa época Yo no veía a Conte Muy naf Tu madre por si acaso Porque no sé Lo que acabas de decir Na, 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 na Lo de naf ahí es loco, eh Lo de naf ahí es muy loco Vale No te pegues a la casa Que pillas, toma Hostia puta, eh Grisky el Stingway Nexa uno de vida Se hace a uno Falta Nexa A ver Ah, perfecto a uno de vida También Pero que es esto, tío Los dos a uno de vida Qué putada, tío Qué putada, puto Vamos a ver Vale, larga No es mala, eh La de Red aquí Se que van, se que van ¿Dónde vas? Claro, Rain Ahí no tenías que dar la vuelta Cuanto antes, ¿no? Van a jugar a Red El otro se descojona el cabrón Y se ha más acabado, chavales La verdad es que ha sido breve Porque son circunstancias Que se dan muy pocas veces Y con esto Acabamos el vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao